Muy buenas, chavales. Tengo toda la cara hoy de Misco. Muchos lo sabréis. Quien tenga la duda, que me lo pregunto por el comentario y se lo explico. Nos quedamos allá aquí buscando el Capitán Diablo, el Capitán Infierno o su puta madre. Y vamos a ver si somos capaces de terminar ya la historia, tío. Si os quedáis con la duda, mirad el vídeo anterior, los últimos 20 minutillos. Que es muy guiado, todo bastante guiado. A lo mejor ahora mismo con el coronel y a nosotros nos han hecho cabo. Vamos a ver. Queda poquito ya, eh. Quedan a lo mejor 5 o 6 horas de juego quizás. Esa hará. No me jodas. ¿No lo recuerda? ¿Qué cojones? Lo ha reconocido, ¿no? Por favor. ¿Qué cojones loco? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones loco? ¿Qué cojones loco? No. No, tú. Estás muerta. Estás, estás muerta. Se supone que estás muerta. Oye, 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 eh. Estás muerta. No pasa nada. Estoy aquí. Hostia, tío, brutal, loco. Cómo me alegro de haber cortado el vídeo, tío, para disfrutar este momento hoy. Tranquilo, tío, brutal. Yo pensé que habías muerto y, eh, no, no se pasaron y tuvimos que ir al sur. Nero dijo que no. Nero no, encontré a O'Brien y conseguí. Cortar la pantalla y pensaba que no. Pensaba que no iba a volver a verte. Buah, tío, los pelos de punta, compadre. Oye, podemos salir de aquí ahora mismo, elegir una dirección y no mirar atrás. Vamos. No, no, Ticon. No puedo. No me jodas, eh. Te están obligando a quedarte aquí. No te cargues el puto juego, eh. Estamos librando una guerra. ¿No lo ves? Es una guerra que podemos ganar. Me he venido a liberar una guerra. Puedo ser útil. Puedo cambiar las cosas, pero... No puedo irme contigo. Tengo que quedarme aquí. ¿No lo entiendes? Puedes quedarte aquí conmigo. Ayudarme. Mira, cuando acabemos, tú decides. Podemos, podemos ir donde quieras. El coronel le busca. Lo que usted diga. Espere un segundo. Flipa, tío. Estoy quedando flipado. Su formulario de solicitud. Gracias, soldado. Me estoy quedando flipado, tío. Vaya... ...puta... ...historia. Vaya... ...puta... ...historia. Flipa, loco. Flipa, tío. Me acabo de quedar, tío... ...loquísimo, compadre. Un auténtico flechazo. Pulso firme. Venga. Oh, tengo otro. ¿Qué cojones? Pues otro. ¿Qué cojones? Me preocupa mucho a recortar vídeo anterior. Porque eso de que ahora nos encontráramos en el vídeo nuevo con Sara, tío. Brutal. ¿Qué hay que ir? ¿A dónde hay que ir? Zinabrio. La unidad de Curi localizó una mina al norte de Diamond Lake. Ve allí. Llámame cuando llegues. A ver dónde narices tenemos que ir. Sí, señor. Eh, entre tú y yo. Si el coronel no está, deja esas mierdas de señor y usted, ¿vale? Me hace sentir viejo. Vamos a ver. Vamos a ver dónde vamos. Vamos a usar para que haya un poquito de... Hay una liada ahí fuera que flipas. Venga, vamos a poner el coronel a ver qué nos cuentan. Estoy deseando avanzar en la historia, tío. La verdad que está siendo brutal. Eso de que nos hayamos encontrado a Sara... Eh... Vale, por arriba. Es increíble, de verdad. La historia está siendo sorprendente. El juego como tal, pues bueno, podría mejorar ciertos aspectos y demás. Aunque hoy han metido una nueva actualización también. Pero... Pero está siendo brutal, tío. La historia está siendo conmovedora. No sé por qué narices... Eh... Supuestamente el anillo lo tiene porque se lo ha robado. No porque esté la teniente o porque esté Sara con el... Con el... Con el capitán. Aunque no lo sé. Solo iremos descubriendo. ¿Por qué vas tan despacio, tío? Vale, vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. Me tiene súper intrigado, tío. Cabo San John, ¿verdad? Sí, señor. Entre. Estoy disfrutando de una infusión de hierbas, cortesía de la teniente Whittaker. ¿Quiere probarla? Es buena para la digestión. Eh... No, señor. Gracias, señor. Solo buscaba la lista de trabajos. Tengo una tarea para usted. Hombre es cabo. Que no merecen esa denominación. Se han llevado a uno de los nuestros. A la teniente Justin Norwood, una magnífica oficial. Y la tienen. Así que... Sí, la rescataré. Sí, la rescataré, señor. Con la ayuda de hombres como usted... Vamos a recuperar este mundo. Dí que sí. Retírese. Vale. Recuperaremos este mundo. Sube ahí. Un buen soldado. Ley y desorden. ¿Dónde está en el mapa? ¿Estáis? No entiendo. Supuestamente es esta, ¿no? ¿O esta? ¿O esta? Bueno, supuestamente es aquí. Venga, vamos a hacer un viaje rápido hasta aquí. No sé. Supuestamente si tenía que rescatar a alguien me debería haber saltado una misión primaria. Lo que no entiendo es por qué motivo no nos ha saltado la misión primaria. Vamos a ver. Estoy todavía un poco ahí en choque, ¿eh? Con el tema de lo de Sara, tío. Me ha dejado todo loco, tío. Esperaba también encontrármela en otra circunstancia. Pero aún así ha sido brutal, tío. ¿Me abre el loco? Venga, aquí estamos. Bien. Un trabajo requiere de sus habilidades únicas. Claro, sí. Sí, señor. ¿Recuerda a Vázquez? El que desertó. Sí, lo seguimos hasta ese aserradero, me acuerdo. Bueno, pues. El sargento Lee Anderson era su compañero. Cuando iban a arrestarlo, mató a un guardia y se escapó. Vaya, con el honor de sus hombres. Nuestros hombres. Ahora es uno de nosotros. He marcado su última ubicación con... Conocida en su mapa. Aparentemente, como Vázquez, no estaba solo. Jerell. Vámonos para allí. Podríamos... Echar gasolina. De hecho, la voy a echar. Tenemos créditos, compañero. Tenemos de todo. Eres un pesado sargento. Eres un pesado sargento. Sargento Lee Long. Ábreme. Vamos a hacer un guardado rápido. Y nos vamos a ver... Que nos encontramos por ahí. Este es el tonto de antes. El de... Este es el tonto que le dijo. Lo sabía. Lo he visto tarde, tío. Lo he visto tarde. Hombre, bastante liado. Venga, la próxima vez. Vení otra vez, ¿vale? Compañero. ¿Hirulos? ¿Qué estabas diciendo? Oye, 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 ¿por qué? ¿Qué coño te tienen haciendo, eh? Yo estoy en infantería o algo así. Pasan los días que mando nidos, con tanto árboles, tanto leña y bueno... Perdón, ¿tú qué haces? Una moto reventada, ¿por qué? Investigación. Salgo a la mierda. Busco suministros para los oficiales que trabajan. A ver qué nos cuenta, tío. A ver si hablas. Este es tonto, loco. Vamos a ver. Vale. Una pista. Vale, por aquí. Vale, allí. Una moto. Vale, hay gasolina. Aquí hay piezas. Vale, aquí no hay nada. Más piezas que me viene bien, por si hay otra caída de esa chunga. Por ahí hay otro oso. Por ahí hay otro oso. Mira, aquí hay otro oso. Mira, otro equipo negro. Pero, pero, ¿esto funciona? Yo creo que esta radio no va. Otra vez me repite el audio, tío. Otra vez me repite el audio, tío. Sin investigación. Salgo a la mierda. Busco suministros para los oficiales que trabajan. No puedo ser fuera de posición. No, no. No puedo ser fuera de posición. No, no, no puedo ser. No, no puedo ser. No puedo ser. No puedo ser. No puedo ser. Por aquí ya creo que estuvimos, ¿eh? Vale, sin munición. Eso es estupendo. ¿De dónde aparecen, tío? A ver, ¿dónde aparecen? Vamos a usar esto. Venga. ¿Dónde aparecen? ¿Dónde aparecen? ¿Dónde aparecen? ¿Dónde aparecen? Vale. ¿Dónde aparecen? Vale. Venga, llevad los recuerdos. Vámonos. 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 Como una marioneta. Pues igual. Venga, hombre, levántate. Con las prisas y el miedo, peor. Vámonos. 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 Para día abajo podría rescatar a uno No lo vamos a rescatar ¿Vale? Por el hecho de que De que vamos a intentar darle un poco de vida A la historia Sigo pensando que en algún momento del juego Nos van a tener que obligar A enfrentarnos a una horda, sí o sí ¿Hola? Vale, vamos bien Y por favor, ¿me abres? Vale Venga, ahí tienes tu trabajo Perfecto Guardar recuerdos Sube la característica Ahí está, caza de recompensas Otro punto de habilidad Me encanta eso Sí señor Un auténtico flechazo Me da el daño de la flecha ¿Vale? Venga, vamos a ver si nos da una habilidad Una nueva habilidad No vamos a hablar con... Venga, le ponemos todo Vale, equipamos la versión mejora de la ballesta Ahora sí Venga, a ver si nos da una nueva misión Que sería lo ideal Aunque no quieren, pero vale ¿Es nuevo aquí? Soy Rumi y queda Deacon Deacon, señor ¿Tú eres la cobradora de recompensas? Por supuesto Atendemos a cualquiera que haga Adiós, cabrón Venga Hasta luego Nos vemos ¿Vale? En algún momento va a saltar Una primaria O voy a tener que hacer esta secundaria Casi por obligación Pues no lo sé No sé a ver si salta Bueno Pues habrá que ir ahí Parece que de manera Definitiva A ver si nos dan ya la misión primaria Y nos dejamos de secundarias ¡Ya me encargo yo! ¡Ya me encargo yo! ¡Ah, botí con señor! Oye, ¿me escuchas, tío? Taylor ¿Qué quieres estar aquí? Ahí estás Vale Por fin he descubierto Cómo usar este canto Vale Tengo un canal segurito ¿Cómo va eso, tío? Taylor Estoy ocupado Así que Sí, 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 sí Lo siento, tío A ver que quiere el Taylor, este Dice que están entrando drogas Delante de las marices del corne Buena mierda Pero Tía WTF Hace todo eso ahí arriba, loco No me va a ese rollo Taylor Así que no sé nada de eso ¿Por qué? No, 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 no No, no, no A mí A mí tampoco Yo lo digo Envía un tipo, ¿sabes? De los nuevos reclutas Con actitud sospechosa Siempre entra y sale del campamento Y pensaba 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 seguirlo Escucha Tú díselo a Curi Que se encargue él ¿Entendido? Sí, sí Buena Buena idea Vale, señor Señor Hablamos luego, tío ¿Vale? Muy corto Me cago en todo, tío ¿Qué cojones haces? ¿Qué? 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 ¿Estás? ¿Qué? 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 Un kit de análisis mineral Vas a necesitar uno Kit de análisis Recibido El cinabrio es rojizo Pero no brillante Tiene un brillo apagado Será fácil de ver Haz la prueba Necesito una pureza De al menos un 60% ¿Pero lo coges o no? Entendido Ahora Kit de análisis ¿Dónde coño hay un kit de análisis mineral? Pues esto cojones Tiene que ser Vale Vale Que no, tío Vete para atrás, loco ¿Por qué te repites allí? A ver si ahora no repite de nuevo Me sirve Venga, vámonos por donde hemos venido Vamos a ver Dónde hay que buscar Aquí dentro Ahí hay un Hay una chapita que ver Ahí está Otro coleccionable más Vamos a ver Que nos encontramos Dentro de la mina Déjalo todo Vale, a ver ¿Qué hay que hacer? Vale Vamos a ver Sin abrio Ahora ¿Qué hay que hacer? ¿Qué bajar? Sí Vale Esto por aquí Esto por allá Tiene pinta de que va a haber más Ahí veo Algo rojo 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 Chungo ¿Eso qué es, tío? Algo gordo, ¿verdad? Tiene pinta de que va a ser algo chungo Tiene pinta de que va a haber algo chungo Tiene pinta de que va a haber algo chungo Porque ahí esos puntos negros no los he visto en mi vida, loco Ahí hay uno gordo, tío Ahí hay uno gordo, tío Tiene pinta de que va a haber algo chungo ¿Dónde voy, loco? ¿Hay más para coger por aquí? Sí, vale Vale, hay que coger uno de seis Que estaba con la caraja y no me había percatado Venga Ven aquí más Pero la cinemática un poquito más rápida Enfócate, tío Vale, a ver dónde narices vamos, tío Por allí no se nos ha quedado nada No, parece que no ¿Qué pasa ahí, tío? Date prisa, date prisa que vienen más Que vienen, date prisa, crack Se da prisa Vale Ahí te quedan, máquina Por fin Por aquí hay una muestra más, parece, ¿no? Sí, señor Sin abrio Pero necesito una muestra más ¿Dónde está? Venga, mineral A ver lo puro que eres Bien Una más Una más que está donde Vale, parece que la acaba de marcar por allí Aquí está Vale, y ahora a la salida nos encontraremos Gente que también ha venido aquí a robar a la mina Seguro Pues arriba, a donde hemos caído Vámonos Dale la maniga a la manuel Vale, ¿por qué me llega? Aquí no he estado antes Vale, me van a redirigir ¿Qué tenemos aquí? Veníte, Weaver Aquí, señor Tengo el cinabrio que querías ¡San John! Bien, bien Casi lo tengo todo Espera un momento ¿Puedo ayudarte, miente? Weaver, no me queda alcohol isopropílico ¿Tienes? Sí Tengo una botella de vodka en mi tienda Pásate luego No me sea así esa Que te ven No de puta Sí, perdona por eso Bueno, eso No es a ti, Alejandro Necesito que me busquen las mentes Joder Tu puta madre Cuanto más prisa, peor, tío No Puta What the fuck What the fuck Hay que irse, tío Hay que irse, compadre Levanta la moto Y ahora Me agacha La moto de juego, tío Puta Madre Ese bate Es una mierda Vale Han dado dos horas En lootear eso Me quiero ir de aquí Me quiero ir de aquí, tío Venga, tío Vámonos, hombre Y si guardo, por si acaso Vale Venga, ahora sí Partida guardada Let's go Uh, qué buena Otra vez no va a repetir lo mismo Otra vez repite lo mismo, tío ¿Por qué repite el mismo audio, tío? No lo entiendo, loco Otra vez lo de los pájaros, tío Qué pesados son, tío Qué pesados No entiendo No entiendo por qué repiten Repiten los mismos audios, tío Joder Bien hablado de eso Sí, sí Curan en Armas biológicas Químicas Mierdas así Armas, los ejendros ¿A que sí? Sí, mira Taylor, me mira Vale, vale Oye, oye Mira, mira, tío Es que, bueno, yo Yo estoy Venga, ábreme, loco Tengo una pública al talado, tío Venga, vámonos Vale Venga, a ver qué nos cuenta Sara Teniente Ah, no, primero el teniente Vale Tío, olvídate de esa mierda No, no, no De esa mierda militar Vale Creo que esto es Lo que estamos buscando Bien Sí Sí, esto es genial Oye, espera un segundo Toma Poliestireno Sí, ya sabes Como los vasos de plástico Las bolitas de Porespan Esas mierdas Sí, dale Oye, tío Por cierto ¿Cómo te ha ido? Con la bruja The Wizard Ah ¿Te refieres A la teniente De tu vida, ¿qué? Te dije que te olvidarás De esa mierda militar Eso es todo, cabrón ¿Por qué no le preguntan Por qué le dicen la teniente Por qué le llaman eso, tío? Un buen soldado Vale Pero hay mis... Con St. John A Capitán Curie St. John A Curie Responda St. John He hablado con el Coronel Le ha asignado a la División de Investigación Capitán División de Investigación Sí Sí Ayudo al Teniente Weaver Y a la Teniente Whitaker Bien Les vendrá bien su ayuda No sé si seré de mucha ayuda Soy Una especie de chico De los mercados Y de hecho Por eso le he llamado El formulario de solicitud De Whitaker Pide levadura ¿Levadura? Venga A ver si nos dan misión Tengo a patrullas recogiendo suministros Por la región Cuando encuentran algo Con valor potencial Lo anotan Sí Aquí Hay ingredientes de panadería En la cocina del centro De visitantes de Crater Lake ¿Sabe dónde está? Sí Lo encontraré Buena suerte, cabo Corto Venga Vamos a ver ¿Dónde está? Vale Vamos a A reparar Que realmente No vamos a reparar Lo que vamos es Lo que vamos es A echarle gasolina ¿Vale? Cabo ¿Qué hace falta? Gasolina Crack ¿Nuevo? Soy Caleb Caleb Tandimson Dicón señor Cabo Adiós Vámonos Vamos a ver Si nos marca La ubicación Tío Que nos atropello Todavía Loco Venga Ahora sí Estamos camino De la salida Vale Joder Un poco más Y salgo Por Roma ¿Sabe? Venga Tío Dale caña a esa moto Joder Vamos Pues nada Hay que ir a esa velocidad Parece No sé en qué momento Me va a dejar Que le dé un poquito De caña La verdad No me marcan distancia No me marcan nada Ahora me voy a encontrar Cogente allí Seguro Pobre me Vale Un diálogo ¿Seguimos escuchando Radio Oregon Libre? Los federales eran bebés lloricas Que mamaban de la teta del contribuyente Eran los necos No podemos subestimarlos Sabed que los de arriba Están por ahí escondidos en un bónger Esperando a que los engendros se mueren No salvaron a los hambrientos O a sus ancianos potentes Sabéis por qué están en el bónger Salvaron a la élite Y aquí peces gordos Compadre Me han pegado una estaca de agua Vamos a pasar a ver Vamos a preparar un modo Un momento compañero Vale Mucha tela tío Tres hippies tío No vean Ni más ni menos Que tres ¿Sabes? Tres hippies No, no, no Sube, 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 sube Go up Go up, mate Ahora no tengo munición What the fuck tío Wow, estoy jodido tío Con esta pistola de mierda Estoy jodido compadre Necesito Necesito coger cosas Loco ¿Por qué no lo coge Tío ¿Por qué no lo coge tío? El bate ese Ahora sí Esta parte se pone feota Necesito coger cosas Necesito coger cosas Necesito coger cosas Este bate de madera Es una mierda A ver Un póster Pero rápido 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 Que me endiña What Hostia puta Que hace ese animal Que, que, que Que fallo tío Que bug más chungo Loco ¿Estoy escuchando? ¿Estás cerca? No tengo nada Tío No tengo nada Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Estoy en la mierda compadre No tengo nada No tengo nada tío No tengo nada tío Estoy en la mierda No, no, no ¿Qué haces loco? Que falso tío Es falso joder Puto falso tío Me van a soplar Me van a soplar Y me van a matar Seguro vamos Tenemos la opción Que fuera un milagro Que fuera un milagro Le van a dar un top Y me van a matar No Dime que hay dentro algo Necesito algo tío Estoy jodido compadre Estoy jodidísimo tío Dame cosas Otro coleccionable Vale Rápido 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 Nos hemos salvado Por los pelos Necesito Reponerme todo eso Un padre De Wittaker Informando Dijo Cabo St. John Tengo Tengo Un formulario de solicitud Levadora Voy a un toque A un Justo Toque Solo Por curiosidad ¿Por qué es? Lo siento Estoy ocupada Ahora mismo No puedo Vale Con usted Luego ¿Por qué? Vale Vale Por lo menos Estoy ya Relativamente A salvo Vale Por lo menos necesito algo, estoy en la mierda en la mierda más profunda ahora mismo me choco con un mosquito me pega en la cabeza y me mata el mosquito para que lo sepáis en la velocidad de la moto me pega ahora mismo una vispa y me mata con lo que tengo de vida vale, voy a ver a Sara a ver que me cuenta pero y si primero intento ver si hubiera algo por aquí para los dedos no hay nada, joder ahora Sara hace un milagro y me cura sería perfecto sería perfecto vivo en unos barracones con una docena de milicianos gilipollas mientras mi mujer tiene una tienda privada en la zona de oficiales todo muy normal y solo pudo verla cuando acabo uno de sus recados no hay nada de extraño en eso señora mi levadura, gracias ¿vas a hornear algo? si necesitas un horno no, la estoy usando para crear proteínas virales que generan unos anticuerpos por supuesto estaba siendo irónico pan, proteínas virales para mí todo es lo mismo espera un segundo toma ¿otra lista? gracias ya has dicho eso por quedarte si señora no, no entiendo de verdad me está poniendo negro tío no, no entiendo sé que todo es raro estoy a punto de subir la confianza no me rendiré nunca no voy a volver a perder a Sara ¿vale? voy a voy a irme a dormir si no, no déjalo por allá gracias estábate me llamo señor soy el doctor Jiménez señor doc, soy de con ¿qué puedo hacer por usted? ahora me ha estado ocupado pásese por la enfermería pasa algo necesita algo no, no nada de eso quiero comprobar su brazo Ahora por el compañero. Otro coleccionable. Dormimos. Vale, Doc. De acuerdo. Como quiera. Se dio corto. ¿Qué cojones es? Eddie Apuna. Voy a descansar la vista. Ahora mismo vamos a... Al... Bravo The King. Médico. Y nos... Y dejamos aquí el vídeo. Venga. ¿Qué necesitas? ¿Algún problema? Chen Jon. Aquí Capitán Curi. Responda. Sí, Capitán. Te estoy. Bueno, quería informarle de que el coronel siempre da un... ...chall formal por la mañana. En el escenario donde hizo... Pero, ¿por qué se tira la moto, tío? Ah, sí, señor. Vale. Pues ahora vamos después a la charla. Primero vamos a poner esto, ¿vale? Me va a curar. Por favor. Veamos qué tal. Entonces... ¿A qué club pertenecía en su día? No sé bien de lo que está hablando. No me mienta. Mire, Cabo. Pasé 20 años en el este de Los Ángeles cosiendo a bandas de motoristas y a pandilleros de todo tipo. Sé qué aspecto tienen. Esto... Esto no ha sido una estufa. Vale. Que no se ensucie. Se curará sola y... Dejará una cicatriz fea. Pero quiero que vuelva a verme dentro de un par de días. Entendido. Es curioso. Cuando la ciudad ardió y llegaron las hordas. Barrios en guerra durante décadas se unieron. Y lucharon juntos. Latinos. Güeros. Chinos. Bloods. Crips. Daba igual. Lo que hace falta para que la gente se una, ¿eh? Pues sí. En los momentos difíciles se ve quién realmente te apoya. Y quién pasa del tema. Así que conozco esa mirada. Sube nivel de confianza 1. Un buen soldado. Aumenta la confianza. ¿Dónde está mi moto? Ahora tiene que haber una charla del... Coronel han dicho. ¡¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, parece que vamos a tener que ir para allá a rescatar al compañero Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado la serie ¿Sí? Espera, vale, hay una tienda al suroeste de nosotros cerca de Massa Mavilich Deberías encontrarlo ahí Entendido Gracias Bueno, es igual a él Proceda al campo Sí, señor Ya, teniste Bueno, vamos a dejarla aquí Vamos a dejarla aquí a ver si quiere frenar Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós ¡Gracias!